¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y en este vídeo vamos a hablar del 11 de la década de la Comebol Antes de empezar con el vídeo, quiero decirte que te suscribas Porque estamos hablando de vídeos bien chéveres sobre jugadores de fútbol, disciplina, entrenamiento Y bueno, más cosas que seguramente te van a interesar, así que te invito a suscribirte al canal Para que te lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos que suba Y bueno, el 11 de la Comebol lo ha subido hace unos pocos días Es el equipo del 2011, el 2020, o sea los que ellos consideran los más importantes Y bastantes sorpresas, yo iría más por el delantero, Pablo Guerrero, yo soy peruano Entonces para mí excelente, sabes que esté aquí el jugador Pero sí he visto bastantes personas que dicen, oye pero por qué no está Suárez ahí Por qué no está Sánchez, por qué no está Cabán y Falcao Que pues han tenido un paso más importante en Europa Pablo Guerrero estuvo en Europa pero no tanto Y la mayor parte de su carrera por lo decir todo lo ha jugado en Brasil Ahora, quiénes son parte del 11 de la Comebol Está Julio César, que yo creo que ha sido considerado aquí porque ganó la Champions con Maurinho En 2009-2010 si no me equivoco Cuando venía el Inter de no ganar nada, o sea una sequía increíble Está Marcelo como lateral izquierdo Jugador pues importantísimo para las tres Champions de Zidane y del Madrid Jugador internacional increíble, también ha ganado Copas Américas, Copas Confederaciones con su país Y un jugador de un gran talento, o sea no se le puede negar nadie A un jugador de gran talento que ahora no es en su mejor momento Pero que si hace unos años será indiscutible titular en el Madrid Ahora es indiscutible suplente porque cada vez que entra pierde el Madrid Pero bueno, esto no es la actualidad, esto es 2021 Esto es del 2012 al 2020 Tenemos a Javier Mascherano como primer central Un jugador pues bastante interesante Yo no sé, o sea yo sé que he jugado bastante de central Pero viendo sus estadísticas me dio 1.74 Y si me sorprendió bastante porque dije un jugador del Barcelona Que jugara de central con 1.74 Pues es bastante extraño porque es un poco bajo para la posición Pero bueno, un jugador pues el jefecito que dirigía al equipo Que lograba mandarlos a todos Y esto es bastante complicado En un equipo con tantas estrellas Con tantos jugadores importantes Que dicen, oye pero es que yo valgo tantos millones Y tú no me vas a mandar a mí Pues conseguir un líder así es complicado Y yo creo que por esto es que está Por eso es que yo creo que está considerado aquí en el 11 Además de que ha ganado infinidad de títulos en toda su carrera Yo creo que es más por la gran personalidad que tenía Y lo importante que era para sus equipos Como segundo central tenemos a Thiago Silva Un jugador brasileño pues ganador de todo Con su selección Excepto el mundial que siempre se le ha resistido A esta selección brasileña Pero que ha estado en equipos muy importantes Ya sea el PSG, ya sea el Chelsea ahora Ya sea el Shakhtar allá en Turquía O sea, equipos importantes a donde ha ido Y que no se le puede recriminar nada al jugador O sea, siempre ha sido importante Capitán del PSG Ahora en el Chelsea pues El Chelsea como tal no está en su mejor momento Está octavo de la liga Pero a él no se le puede echar la culpa Porque si fuera su culpa pues lo cambian Y el equipo sube, ¿sabes? Pero el equipo como tal no está bien Está en octavos Han destituido al entrenador Que era Lampard Ahora está Tuchel Ojalá les vaya mejor Porque a mí me gusta bastante el Chelsea Pero pues a Thiago Silva Es un gran jugador No se le puede recriminar nada No se le puede culpar De este momento en el que está el equipo Y yo creo que está aquí en el once De la Comebol Porque pues ha ganado todo Ha ganado todos los títulos Que se pueden ganar en Francia Creo que también ha ganado Bastantes títulos en Italia Así que no me equivoco A mí no estoy muy seguro Pero creo que también jugó una parte en Italia Y que también ganó No recuerdo bien Lo que sí estoy seguro Es que ganó todo lo que se puede ganar En Francia Y Dani Alves como lateral derecho Que es el jugador más ganador De toda la historia del fútbol Con títulos internacionales Con títulos en cada equipo Al que ha ido O sea fue titular El primer título internacional Del Sevilla O sea es un jugador Tío de grande en grande Y siempre ha dado la talla O sea nunca ha dicho Como vengo a este club A esta nueva liga Y me demoran a adaptarme No siempre ha llegado Y ha dado un gran nivel Tenemos a Casemiro A Casemiro Un jugador bastante imponente Cuando llegó al Madrid Pues yo soy fan del Madrid Y no lo conocía O sea no te miento Que no lo conocía Pero es un jugador Ahora importantísimo Es el jugador que te dirige El equipo prácticamente O sea el que te da la seguridad Ahí abajo Cuando uno está Casemiro O sea el Madrid Flaquea bastante En el medio del campo Y te hace bastante daño Además que ganó Champions Liga Supercopas de España Copas de España O sea Además de ganar Copas Américas Y Copas Confederaciones Creo Pues más que merecido Estar aquí en este once O sea un jugadorazo Indiscutible ahora Está en uno de sus mejores momentos Creo Determinante Para el equipo de Zidane Y pues si no estaba aquí Iba a ser bastante extraño Porque si Un jugador así importante Así de indiscutible En un equipo tan importante Como el Madrid Pues tiene que estar aquí Luego tenemos Como medio centro ofensivo O creador A Ángel Di María Un Ángel Di María Que en estos momentos Está pues rompiendo En Francia Un jugador que Fue el que dirigió Prácticamente al PSG En la final de Champions Pasada O sea un jugador que Hacía regates Daba pases Centros Disparos O sea te hacía todo el jugador O sea indiscutible Para este equipo O sea todo otro es el jugador Cuando no estaba Di María Pues flaqueaba el PSG Cuando estaba pues El juego era mucho mejor Además que ha ganado La Champions en el 2014 Con el Madrid Ha ganado todo en Francia Cuando Argentina pues Pues sigue la sequía No Argentina Pero es un gran jugador MVP del partido 2014 La Champions del Atlético de Madrid Contra el Real Madrid Y tiene que estar aquí Porque es un grande Además de marcarle Ese golazo a Francia En el Mundial 2014 Que muchos acordarán tal vez Y como el último medio centro Tenemos a Lionel Messi El mejor jugador de la historia Para muchos Ahora que ha salido Lo de su contrato ¿No? 555 millones de euros Es una cifra espectacular O sea O sea yo no Yo no quiero entrar A discutir si se lo merece o no Porque Si a él se lo pagan Pues por algo será ¿No? Ha dado títulos Vende O sea su marca vende también Si bien es complicado No ganar tanto Yo creo que si se lo han pagado Es porque dirán Oye es el mejor jugador de la historia Y se lo merece Y pues ¿A quién no le gustaría ganar más? Pero bueno Ha ganado todo Ha ganado la Champions Ha ganado Ligas Ha ganado Balones de Oro Que es lo más importante Creo 6 Balones de Oro O sea es una cifra espectacular Nadie ha ganado tantos como él Y ha superado también A Pelén Su récord De máximo anotador de goles Por un solo equipo O sea viene de récord en récord Título en título Un gran jugador Y tiene 35 años ahora Si no me equivoco No Tiene 33 o 34 años Si no me equivoco Y pues que sigue dando la talla De un jugador Del mejor jugador de la historia Pues por así decirlo Sigue dando la talla Tenemos ahora Como extremo derecho Al Sergio Kun Agüero El Sergio Kun Streamer ahora Sigue jugando con el City Aunque le van a renovar el contrato Al parecer Con la condición De que deje de streamear Algo así me han dicho Pero bueno Un gran jugador Que marcó ese gol En la última jornada En la Premier League Para que el City Terminara esa sequía O creo que nunca había ganado Una liga O algo así Que o sea fue Creo que el gol Más importante de su carrera Si no me equivoco Y bueno O sea yo lo O sea me gusta el jugador O sea no le voy a decir que no Pero Creo que aquí En vez de Sergio Kun Debe estar Luis Suárez O sea para que decirte que no Bueno Muchos dirán también Que debería estar en vez de Paolo Pero yo les voy a dar mis razones Por las que Paolo debe estar Y otros no Que ese lo voy a dejar para el final Porque si pero no Quiero irme más en profundidad Con este jugador Como extremo izquierdo Tenemos a Neymar Neymar Jr Que pintaba como para ser Crack de cracks Es la verdad que ha sido un crack O bueno que es un crack Pero se le esperaba un poco más La verdad estar siempre en el top 3 Top 2 Top 1 tal vez En algún momento Superando a Ronaldo Y a Messi Pero que no ha llegado A ese momento Es más En el once de la FIFA De FIFA 21 No están en el once De los Totti Y eso Quieres o no Implica que no está Haciendo su mejor temporada Porque los jugadores Quieren a los mejores Además que votan también Con cierto valor En lo que han hecho Su temporada O sea si no está Messi Esto implica que los jugadores No están solo votando Por Por quien es su jugador favorito Sino por también La meritocracia Y Neymar pues está bastante lejos Creo yo ahora Del top 3 De jugadores Mejores jugadores del mundo La verdad es que No se le puede recriminar mucho Porque ha ganado cosas Con su país Y todo Pero Si pintaba para más Y se esperaba más de él Y ahora por último El delantero centro Pablo Guerrero El peruano El único peruano De esta De este equipo La verdad me sorprende Que no hayan uruguayos Porque está Godín Cabán y Suárez De suplentes Y son jugadores Bastante importantes Que han ganado cosas Con su selección O bueno Que han llegado A fases importantes Con su selección Pero bueno Estamos aquí Para hablar del once titular Y la cosa es que Pablo Guerrero Yo creo que ha sido Considerado aquí Porque Pues ha sido el capitán Que llevó a Perú A un mundial Luego de 36 años Dime Claro Que está todo el equipo Que Gareca también Fue el que movió Pues al equipo Y a los jugadores Pero al final Quien es el líder Del equipo Quien es el que Mueve a todo el equipo Quien es el que Les dice entrenen Hay que jugar de esta forma Dentro del campo impone O sea Ahí está Pablo Guerrero Marcando goles importantes Marcando el gol Contra Uruguay En Acá en Lima Para darnos Este Una posibilidad De ir al mundial En el 2018 Marcando goles En Bolivia Para ganar Para darnos más esperanzas Aún O sea Es el máximo goleador De la selección peruana De fútbol Es el capitán Indiscutible Con todos los problemas Que ha tenido Por lo del mate de Coca Y eso Hizo lo imposible Para ir al mundial Y lo logró Y bueno Es un jugador Que la verdad Muchos admiran acá en Perú Tuvo paso por Europa Un poco corto Pero Sigue triunfando en Brasil Y es un jugador Indiscutible para Gareca Y para todos los equipos Al que vaya Y al que ha estado Y bueno Ha sido todo por el video Si te gustó Dejan un like Compártelo Para que más gente lo vea Y suscríbete Para que tengas las notificaciones De todos los videos Que suba Tu opinión Déjame en los comentarios Que quiero leerla Ya que no hay jugadores Como de Bolivia Colombia Que puede hasta James También Y bueno Supongo que bastantes jugadores Dirán como que Oye Este jugador de mi país Debió estar Así que ya sabes Déjame en los comentarios Y tal vez en otro video Analicemos los posibles jugadores Que debieron estar en el once De la Come World Ahora si nos vemos En los siguientes videos Chau